6 ventajas de contar con una lista de correos Soy Jorge Gómez de Bioxnet y hoy te quiero hablar de 6 ventajas de tener una lista de correos para tu empresa Si tienes una empresa o trabajas en una empresa, seguramente trabajas con el correo todo el día En fin de semana, por las noches, seguramente tienes tu correo en tu computadora y también en tu teléfono celular Tú estás muy en contacto con tu correo electrónico y eso es lo que queremos explotar Si las redes sociales son muy fuertes, muy importantes, la gente pasa tiempo ahí Pero en los negocios la gente tiene acceso a su correo electrónico todo el tiempo Crear una base de datos de tus clientes y de tus prospectos tiene muchísimo valor para tu empresa Y ahorita te voy a hablar de 6 ventajas que te va a dar el contar con esa base de datos en un sistema de mailing o en un sistema de boletines de correo electrónico La primera ventaja al tener tu sistema de mailing o de boletines de correo electrónico Es que vas a fortalecer la relación con tus clientes Si cada semana, quincena o cada mes estás enviando un boletín de tu empresa Tus clientes lo van a ver, lo van a abrir y van a saber lo que estás haciendo Los nuevos productos, los nuevos servicios o soluciones que tú ofreces Ya sea que sean productos, servicios o incluso proyectos que estás realizando Tus clientes van a estar viendo qué estás haciendo Qué hay de nuevo en tu empresa Qué soluciones puedes proveer Número 2 El contar con un sistema de mailing y base de datos con tus clientes Te va a permitir estar en la mente de tus clientes todo el tiempo Cada periodo que ellos reciban tu correo electrónico Ellos se van a acordar de ti, te van a tener en mente Y posicionas tu marca delante de tus clientes No debes de abusar de este sistema y enviar correos todos los días Posiblemente no necesites enviar correos cada semana Pero establece un periodo de envío Y esto va a hacer que tus clientes siempre estén atentos a ti La gran ventaja de los sistemas de mailing Es que son plataformas que son muy fáciles de usar Y sobre todo muy fácil de medir los resultados Tú envías tu correo electrónico Y puedes ver información y estadísticas de quién lo ve Quién lo abre E incluso puedes ver cuál de tu contenido es el más popular Cuál es el más visto y cuál es el más buscado Esto te da mucha pauta para saber qué contenidos son los que debes enviar a tus clientes Número 4 Al ser un correo electrónico va a llegar al dispositivo de tu cliente o de tu prospecto Y si el material es bueno Hay una gran posibilidad de que tu cliente lo pueda compartir con amigos, con colegas o con algún colaborador Ventaja número 5 Los sistemas de mailing prácticamente no cuestan nada Son muy económicos Hay muchas opciones gratuitas Y es un esfuerzo que no le cuesta a tu equipo de marketing Pero estás muy presente en las mentes de tus clientes y de tus prospectos Recuerda que no solamente es para tu base de datos de clientes Estamos hablando de una lista para prospectos también Todos aquellos que llaman, que piden informes sobre tus productos o servicios Los vas a agregar al mailing Y les vas a mandar información relevante de tu empresa Y de la oferta de tus productos y servicios Por último La sexta ventaja de un sistema de mailing en tu empresa Es que te va a posicionar como el experto Te va a poner delante de tus clientes como una figura de autoridad Que tiene conocimiento del giro de la industria y del tema Si cada semana o mes publicas contenido relevante de tu industria y de tus servicios Te vas a posicionar como una persona que tiene conocimiento y que tiene autoridad en el tema Ahora, ¿Cómo puedes iniciar? Es muy fácil Segmenta la lista de todos tus clientes en un archivo Excel Si lo segmentas con nombre, ciudad, teléfono y otros datos Posteriormente vas a poder segmentar en los envíos de correo Campañas o promociones por ciudad o por estado Por tipo de cliente, por tipo de producto De lo contrario es agregar todos tus clientes a una base de datos de Excel Y esta la vas a importar a cualquier plataforma como Sendinblue, Constant Contact, entre otras Hay muchas y todas son muy buenas Haz lo mismo con tus prospectos Cada prospecto, cada lead que llega a tu empresa Ponlos en la base de datos Súbelos a la lista de prospectos Y vas a tener un mensaje para clientes y otro para prospectos Puedes compartir el mismo mensaje Pero habrá ocasiones donde quieres establecer una oferta O un comunicado exclusivo para clientes o para prospectos Genera contenido de valor Contenido que aporte conocimiento de tu experiencia Y algo que sea agradable delante de tus clientes No olvides abajo poner un call to action Un llamado a la acción Ya sea que te busquen, que te contacten Que se suscriban o que visiten tu página En muy poco tiempo Tu base de datos va a ir creciendo Conforme vas agregando nuevos clientes a la empresa Nuevos prospectos Los vas agregando a tu base de datos de emailing O de correos Y tu alcance va a ser cada vez mayor Como verás La herramienta de mailing es muy interesante Muy fácil Muy barata Y muy importante Porque estás llegando directamente al correo Al buzón de tu cliente Y de tu prospecto Haz tu mensaje relevante Importante Y de valor Te quiero invitar a que te suscribas al canal Dale click a la campanita Para que te avise Cuando estamos publicando contenido nuevo Si te gustó este video Dale like Comparte Y síguenos en nuestras redes sociales Gracias 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 Gracias